Elegiste un camino angosto Para andar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Elegiste un camino angosto Para andar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Le dijiste Jesús, llegaré hasta el final Son palabras que no puedes olvidar Difíciles, cansado estás Jesús, eso sembrar Difíciles, cansado estás Jesús, eso sembrar Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Es difícil a veces poder continuar Oh sí, oh sí Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Jesús, eso sembrar Difíciles, cansado estás Jesús, eso sembrar Ay, la, 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 la Las Que pasos rosas ibas a encontrar Y保jera El ¡Gracias!